Las cuatro disciplinas de la ejecución Sean Covey, Chris Machency, Jim Holland y José Gabriel Mirales A ti Jim Stewart, amigo y colega y el inspirador de este texto por tu inteligencia, visión y entrega ante la ejecución Dios te bendiga en tu nuevo camino Introducción para Latinoamérica Peter Docker solía decir que la cultura siempre se come a la estrategia de un bocado Con esto se refería a lo difícil que resulta la transición entre una gran idea y su ejecución Algo que todo líder con experiencia ha aprendido a fuerza de revesas Las hojas de cálculo, las presentaciones y los procesadores de palabras aceptan todo lo que queramos poner en ellos Aún no se han inventado programas que nos envíen una señal de alarma cuando algo no va a funcionar Sería demasiado optimista esperar algo así Desarrollar estrategias y planes es emocionante pero convertirlos en realidad es otra cosa El Dr. Docker sabía que las estrategias en particular aquellas que requieren un cambio de conducta representan uno de los mayores desafíos que cualquier líder puede enfrentar Sin embargo, son precisamente dichas estrategias las que pueden desarrollar ventajas competitivas realmente útiles para su organización La cultura es, sin duda, el alma de toda organización y en ella se consolidan voluntades y se define el éxito de cualquier visión y propósito Como decía el Dr. Koby Covey 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 A ver Sean Covey Let me check How do you spell that Grupo Covey 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 La única ventaja competitiva Sostenible que perdura Es aquella que nace De una cultura organizacional De alta confianza Centrada en principios Con personas comprometidas Y en sintonía con una visión común Sus competidores Copiarán su publicidad Su producto Sus sistemas Su estructura su estrategia, pero no podrán reproducir la ventaja única de la confianza, el espíritu de Corpse y el desempeño de su gente. En más de 20 años de experiencia trabajando hombro con hombro con nuestros clientes, hemos comprobado que cuando en los equipos hay consenso sobre qué es lo más importante, generan compromiso y avanzan de lleno hacia sus metas. Además, el regenerarse, el generarse resultados excepcionales se propicia una enérgica energía especial y única. Un equipo que sabe cambiar y que sigue sus prioridades y estrategias está seguro de su capacidad para lograr lo que se proponga y lo hace trabajando unido y con entusiasmo. Una cultura de este tipo es una cultura ganadora. Si su organización se parece a la mayoría de las que existen en Latinoamérica, es probable que dentro de ellas solo una de cada diez personas conozca los objetivos más importantes de la misma. Que menos de la mitad sientan entusiasmo por lo que creen, que son metas prioritarias y que solo una de cada tres crean que son metas alcanzables. Véase la investigación de Franklin Covey al final del libro. Esto equivale a manejar un automóvil de dos neumáticos desinflados. Si hoy en día usted ya obtiene buenos resultados, imagine lo que podrá lograr si las personas de su organización pudieran mejorar significativamente su enfoque, alineación, sincronización y capacidad de ejecución. Hemos medido una y otra vez la capacidad de ejecución, SQ-Team, coeficiente de ejecución, en organizaciones de todo tipo, corporaciones, empresas familiares, entidades públicas e instituciones educativas. Los resultados no dejan de sorprendernos, pues representan consistentemente una gran oportunidad. Su organización y las personas que la integran actualmente tienen muchas más capacidad, talento, inteligencia y creatividad que las que están capitalizando. Con un liderazgo efectivo, usted podrá convertir dicho potencial en una realidad. Las cuatro disciplinas de la ejecución le darán una idea de cómo usted, en su posición de líder, puede lograr resultados superiores con el compromiso y la pasión de su gente. El libro que tiene entre sus manos recoge los principios y la metodología que hemos utilizado para ayudar a la filial latinoamericana de una empresa de telecomunicaciones, que mes con mes perdía millones de dólares, a dar un giro en su negocio y convertirse en una referencia global para su corporación. Ayudar a una empresa familiar centroamericana a crecer mil por ciento en siete años, incrementar sus márgenes y elevar el compromiso de sus colaboradores al más alto nivel. Multiplicar por tres en un año el negocio estratégico de un integrador de tecnología americano, después de que él lo hubo intentado durante tres años sin éxito. Incrementar la seguridad de una operación minera a máximos históricos. Triplicar su producción y aumentar su rentabilidad en más del doble. Ayudar a una maquilladora mexicana a sobrevivir y salir con éxito de una caída de más de 40 por ciento en sus ingresos ocasionadas por la crisis financiera internacional. Las cuatro disciplinas de ejecución funcionan con base en un conjunto de principios centrales. Claridad, enfoque, compromiso, traducción a la acción, sinergia y rendición de cuentas. Al aplicarlos de manera integral con la participación de su personal, usted podrá capitalizar la fuerza de dichos principios. Las cuatro disciplinas de ejecución le proporcionan un proceso muy específico y herramientas muy concretas que funcionan de manera consistente. Si aplica las cuatro disciplinas de la ejecución con efectividad, logrará orientar toda la energía y el compromiso de su organización en una sola dirección. Aquella que marcará toda la diferencia. Su equipo, su organización, alcanzarán metas extraordinarias, pero aún más importante. Crearán una cultura que pueda convertir estrategia, potencial y visión en realidad concreta y eso no tiene precio. José Gabriel Millares, presidente y CEO Franklin Covey, Latinoamérica. Prólogo. Las cuatro disciplinas de la ejecución ofrecen más que la teoría para hacer cambios estratégicos en las organizaciones. No sólo explica que se necesitan para lograr una ejecución eficiente, sino también cómo alcanzarla. Los autores refieren numerosos ejemplos de empresas que lo han logrado. No una, sino varias veces. Todo líder debe leer este libro. Clayton Christensen, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y autor de The Innovator's Dilemma. Andy Groovy, quien ayudó a fundar Intel y fungió como CEO y presidente de una de las empresas de esa empresa durante años, me enseñó algunas cosas extraordinarias. Una de ellas la aprendí de una junta en la que él y varios de sus directores estaban planeando el lanzamiento del microprocesador Celeron, a la que asistí en calidad de consultor. Gracias a la teoría de la innovación disruptiva, habían identificado una amenaza para Intel. Dos empresas, AMD y Citrix, atacaron el mercado de microprocesadores de bajo costo al vender chips a empresas que fabricaban computadores de nivel básico a un menor precio que el de ellos. Tras conquistar una parte significativa del mercado, estas empresas habían comenzado a ascender. Intel tenía que actuar. Durante un receso, Groovy me preguntó, ¿cómo lo hago? De inmediato respondí que tenía que organizar su empresa de manera distinta, con una unidad de negocios autónoma cuya estructura superior fuera distinta y que contara con una fuerza de ventas independiente. Andy me contestó con su voz ronca, eres el clásico académico ingenuo, te pregunté cómo hacerlo y me dijiste qué debo hacer. Soltó una de las maldiciones y luego continuó, ya sé lo que tengo que hacer, solo que no sé cómo. Me sentí como si estuviera parado frente a una edad, sin un lugar para esconderme. Groove tenía razón, por supuesto, mi respuesta estaba llena de ingenuidad académica. Le acababa de demostrar que no sabía la diferencia del qué y el cómo. Mi investigación se ha concentrado desde luego en el qué de los negocios, aquello que llamamos estrategia. Y de manera bastante productiva, la mayoría de los investigadores, consultores y autores nos han referido perspectivas estadísticas sobre cuestiones estratégicas, fotografías de la tecnología, las empresas y los mercados. Estas imágenes fijas describen las características y prácticas de empresas exitosas comparadas con las que otras que enfrentan problemas de un punto específico en el tiempo. O bien, de los problemas de los ejecutivos cuyo desempeño era mejor que el de otras compañías en el momento en el que la imagen se congeló. Ya sea de manera explícita o implícita, ellos aseguran que si usted quiere desempeñarse tan bien como los mejores, deberá seguir las acciones de las empresas más exitosas y de sus ejecutivos con más alto rendimiento. Mis colegas y yo queremos evitar convertirnos en fotógrafos. En lugar de eso, hemos hecho películas sobre la estrategia. Sin embargo, no se trata de las películas que se ven en el cine. No son como las ficciones concebidas en las mentes de los guionistas y productores. Las películas poco convencionales que hacemos en Harvard son teorías. Describen qué es lo que se hace, que las cosas ocurran y por qué. Estas teorías equivaldrían a la trama en nuestras películas. A diferencia de las películas de cine repletas de suspense y sorpresa, las tramas de las nuestras son perfectamente predecibles. Que si sea aburrido, probablemente sí. Que aquellos que buscan entretenimiento, por otro lado, las personas situadas en puestos gerenciales que deben saber si su estrategia, el qué de su trabajo es adecuado o no lo es, necesitan tanta certeza como sea posible. En ese sentido, si la teoría es la trama, uno puede regresar la película y ver el pasado una y otra vez. Si lo desea, para entender qué cosas causan qué y por qué razones, en un punto dado, otra característica de las películas de este tipo es que se pueden ver, se puede ver el futuro antes de que ocurra. Uno puede cambiar sus planes de acuerdo con las diferentes situaciones en las que se encuentra y ver en la película cuáles serían los resultados. Sin intención de presumir, creo que es justo mencionar que nuestra investigación sobre estrategia, innovación y crecimiento ha resultado útil para los gerentes que se han tomado el tiempo de leer y entender esas teorías, o películas de estrategia, con el fin de obtener y mantener el éxito con mayor frecuencia que antes. Sin embargo, aún falta el cómo de dirigir una empresa en tiempos de cambio, y hasta la aparición de la presente obra, esa era una cuestión muy poco estudiada. La razón por la cual un buen libro acerca del cómo haya tardado tanto en salir es que requiere otro tipo de escala de investigación. Las teorías causales de la estrategia, el qué, muchas veces surgen del examen profundo de una empresa, de cómo el caso de mi estudio sobre las unidades de discos duros, el cómo del cambio estratégico en constante nunca deja de ser necesario en ninguna empresa. Desarrollar una teoría del cómo significa que no se puede estudiar este fenómeno solo una vez en cada empresa. Es imposible sacar fotografías del cómo. En lugar de esto, se tienen que estudiar varias empresas a detalle una y otra vez. A lo largo de muchos años, la escala de esta tarea es la razón por la cual otros académicos y yo habíamos ignorado el cómo del cambio estratégico. Simplemente no podemos hacerlo. Se requeriría de la perspectiva, visión y el tamaño de una empresa como Franklin Covey para lograrlo. Por eso este libro me emociona tanto. No es una obra llena de anécdotas de empresas que tuvieron éxito una vez, sino que contiene la teoría de la causalidad de cómo lograr una ejecución exitosa. Los autores no nos dieron simples fotografías de la ejecución, sino películas que podemos regresar y estudiar las veces que queramos y en la que usted como líder puede insertar a su empresa y a sus empleados como los actores. De esta forma podrá ver su futuro antes de que suceda. Este libro es producto de un profundo estudio de varias compañías a lo largo del tiempo, de una forma en que han desplegado nuevas maneras de ejercer el cómo. Tienda por tienda, hotel por hotel, departamento por departamento. Espero que disfruten este libro tanto como yo lo he disfrutado. Clayton Christensen, Escuela de Negocios de Harvard. Estrategia y ejecución. Existen dos cosas principales sobre las cuales un líder puede ejercer su influencia para producir resultados. La estrategia o plan y la habilidad de ejecutarla. Deténgase un momento y pregúntese, ¿cuál de las cosas le resulta más complicada a los líderes? ¿Crear la estrategia o ejecutarla? En todo el mundo, siempre que planteamos esta pregunta a líderes de empresas, su respuesta inmediata es la ejecución. Ahora pregúntese lo siguiente, si cursó un MBA o ha tomado clases de negocio, ¿en qué se concentran más en la ejecución o en la estrategia? Al preguntarle esto a los mismos líderes, la respuesta de nuevos inmediata, en la estrategia. Quizás no debería sorprendernos que el área que los líderes encuentran más difícil sea aquella sobre la cual ha recibido menos instrucción. Después de trabajar con miles de líderes y equipos en todo tipo de industrias, escuelas y agencias de gobierno en todo el mundo, esto es lo que ha aprendido. Una vez que haya decidido qué hacer, el reto más grande estará en lograr que las personas lo ejecuten con nivel de excelencia que se necesita. ¿Por qué la ejecución resulta tan difícil? Después de todo, si la estrategia es clara y usted la lidera, ¿no sería natural que el equipo se comprometa a seguirla? La respuesta es no, y es posible que usted mismo haya tenido varias experiencias que lo demuestre. El libro que tiene en sus manos contiene los conocimientos más aplicables y de mayor impacto entre todo lo que hemos aprendido. En él descubrirá una serie de disciplinas que han permitido que miles de líderes y cientos de miles de trabajadores produzcan resultados extraordinarios. Carta Ese día, cuando reparé en la junta de tres horas marcadas en mi agenda, me sentí escéptico. Como nuevo vicepresidente de la filial estadounidense de L. 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 & Company, estaba hundido en trabajo. Decidí asistir porque uno de mis líderes conduciría aquella junta. Siempre estaré feliz de haber tomado esa decisión. Desde los primeros minutos de la reunión, me di cuenta de que presenciaba algo especial. Observé a un equipo reportar los resultados extraordinarios que habían alcanzado tras implementar una nueva serie de prácticas llamadas de las cuatro disciplinas de la ejecución. Estas personas no solo habían logrado sus metas, sino que actuaban y caminaban como ganadores. Sus cabezas estaban en alto y sus semblantes erguidos. Como líder, desee obtener esos resultados, pero sobre todo, anhelé que toda mi organización adquiriera esa actitud. Lanzábamos las cuatro disciplinas en nuestro programa de asistencia médica con dos objetivos básicos. Incrementar sustancialmente la disponibilidad de nuestras medicinas que nuestros clientes y, de manera simultánea, mejorar los rendimientos netos. Durante este mismo periodo, hubo una iniciativa más grande en Lili para reorganizar operaciones de manera más efectiva. No pudimos haber escogido un escenario más difícil para crear compromisos. Al final, superamos nuestros dos objetivos y por un margen significativo, pero estos resultados no fueron nuestra mayor ganancia. El mayor beneficio fue el que logramos fortalecer nuestra cultura al aumentar el nivel de compromiso de nuestros equipos. A pesar de estar en una etapa de alta demanda en conjunto con una organización que significó cambios importantes, el índice de compromiso subió. Con frecuencia pienso que la decisión inicial de asistir a aquella junta y, algo más importante, en el viaje que hemos aprendido no solo para crear excelentes resultados de negocios, sino para generar una cultura de alto desempeño. Para mí, fue una decisión vital que cambió para siempre mi forma de liderar. Alex Azar, presidente de Lili USA, LLC. El verdadero problema de la ejecución. BJ Walker se enfrentaba al mayor reto de su carrera. Después de que en 2004 la nombraran comisionada al Departamento de Servicios Humanos para el gobierno de Georgia, en Estados Unidos, se percató que sus 2.000 empleados se encontraban completamente desmoralizados. El departamento había tenido seis comisionados en cinco años y se encontraban bajo el escrutinio de los medios por el número de muertes y accidentes entre cuyas víctimas estaban niños al cuidado del Estado. Durante meses, los empleados trabajaron bajo el miedo constante de cometer un error, lo cual solo empeoraba la productividad, que ya era mediocre. Esto condujo al departamento a uno de los retrocesos más grandes en la historia del país. BJ Walker necesitaba encontrar una forma de abordar y dirigir el equipo y sabía que su tiempo no acababa. Menos de 18 meses después, BJ y su equipo habían logrado una sorprendente reducción de 60% de los casos de reincidencia de niños por tratamientos insuficientes. Uno de los hoteles cercanos a las oficinas principales de Marriott International, el Bethesda Marriott, hacía un esfuerzo por mejorar sus índices de desempeño. Esfuerzo tanto más obligatorio por estar tan cerca de los líderes de la empresa. Brian Hilger, el gerente general, su equipo y los dueños del hotel trabajaron juntos en una remodelación de 20 millones de dólares, que incluyó la renovación de los cuartos, una recepción impresionante y un nuevo restaurante. Mejores necesarias para lograr un mayor nivel de satisfacción entre los clientes. Los resultados fueron sorprendentes. El hotel se veía fantástico, pero la satisfacción de los huéspedes no había alcanzado el nivel deseado aún. La segunda parte de la ecuación incluía la forma en que los socios interactuaron con los huéspedes para ejecutar una estrategia formulada según nuevos comportamientos en el hotel. Después de un año, Brian y su equipo celebraron con orgullo haber obtenido los resultados más altos de satisfacción de clientes en los 30 años de historia del hotel. Brian dice, antes detestaba ir a la oficina los viernes, día en el que llegaba a los resultados de satisfacción de los clientes. Ahora todos los viernes me emociona levantarme de la cama. Los casos como el de el estado de Georgia y el Marriott parecen ser muy diferentes entre sí, pero no lo son. Para cada uno de los tres líderes, el reto fue exactamente el mismo, también la solución. ¿Cuál era el reto común? Ejecutar una estrategia que requería un cambio significativo de la conducta humana, el de muchos o incluso todos los miembros de un equipo u organización. ¿Cuál fue la solución? Todos pusieron en práctica las cuatro disciplinas de ejecución, 4DX, 4Discipline Execution. Todos los líderes tienen que enfrentar este reto, incluso si no lo saben. Si usted dirige a un grupo, es probable que ahora mismo esté intentando lograr que sus miembros hagan algo diferente. Ya sea que dirija un equipo de trabajo pequeño, toda una empresa, una familia o una fábrica. Es imposible alcanzar resultados significativos sin que las personas involucradas modifiquen su conducta. Sin embargo, para tener éxito necesitará más que hacerlos cumplir, necesitará comprometerlos. Como todo líder sabe, obtener un compromiso en el corazón y en la mente del tipo que perdurará en la rutina diaria no es algo fácil. Habíamos completado más de 1.500 implementaciones de las cuatro disciplinas antes de estar listos para escribir este libro. ¿Por qué? Porque queríamos probar afinar las cuatro disciplinas. Habíamos completado más de 1.500 implementaciones de las cuatro disciplinas antes de estar listos para escribir este libro. ¿Por qué? Porque queríamos probar y afinar las cuatro disciplinas ante cientos de retos, como los que enfrentaron Alex Saad, BJ Walker y Brian Hilger. Cuando usted ejecuta las estrategias que requieren un cambio permanente en la conducta de otros, está enfrentándose a uno de los retos de liderazgo más grandes que jamás emprenderá. Con las cuatro disciplinas de ejecución, no está experimentando con una teoría interesante, sino implementando una serie de prácticas probadas que cumplen los retos con éxito en todos los casos. El verdadero reto. No importa si las llamas estrategias, metas o simplemente un esfuerzo para mejorar todas las iniciativas que usted conduzca como líder para hacer que su equipo o organización avance. Estarán en una de las dos categorías. Lo único que requiere la primera es el poder de la firma para la segunda. Es necesario lograr un cambio de conducta. Las estrategias de poder de la firma son aquellas que se ejecutan cuando se ordenan o cuando se autoriza que se lleven a cabo. En pocas palabras, si usted tiene el dinero y la autoridad, puede aplicarlas. Estas pueden ser desde una inversión importante de capital, un cambio en el sistema de compensación, una reasignación de roles y responsabilidades y contratación de personal, hasta una nueva campaña publicitaria. Aunque ejecutar estas estrategias requieren planeación, consenso, audacia, inteligencia y dinero, uno puede estar seguro de que al final se logrará. Las estrategias de cambio de conducta son muy diferentes de las del poder de la firma. No se puede simplemente ordenar que se lleve a cabo, pues ejecutarlas significa hacer que las personas cambien, muchas veces una gran cantidad de ellas, para hacer algo de manera diferente. Si alguna vez ha intentado hacer que alguien cambie sus hábitos, sabrá lo complicado que esto puede ser. Hacer cambios de la conducta de uno mismo ya es suficientemente difícil. Esto ocurre, por ejemplo, cuando usted necesita que sus empleados saluden a cada cliente en los primeros 30 segundos después de que éste haya entrado a la tienda. Si tiene que hacer que toda la fuerza de ventas comience a utilizar un nuevo programa de administración de relaciones con clientes, o CRM, o si quiere lograr que el equipo de desarrollo de productos colabore con el de mercadotecnia, como Alex Azar y BJ Walker, el reto que usted tiene que enfrentar podría implicar hacer cambios en rutinas que han echado raíces por décadas. Eso sí que es difícil. Estrategia, poder de la firma. Estrategia, cambio de conducta. Entonces, estrategia, inversión de capital, cambio de conducta, mejorar la experiencia de los clientes. Poder de la firma, contratación de personal, cambio de conducta, aumento de calidad. Cambio en los procesos, es disminuir el tiempo de respuesta. Adquisición estratégica, es consistencia operacional. Compra de espacios en medios, es método de consultoría para ventas. Ah, ya entendí. Entonces, el cambio de conducta es lo que está mal. Entonces, reducir excedentes de costos lleva a cambio en oferta de productos. Ejemplo de operaciones estratégicas que requieren cambios de conductas trasladados con aquellos que pueden ejecutarse a través del poder de la firma. Se debe añadir que no es extraño encontrar muchas estrategias de poder de la firma que, una vez que han sido aprobadas, evolucionan hacia una que requiere cambios de conducta significativos. Jim Stewart, colega nuestro, resumió este reto de la siguiente manera. Para alcanzar una meta en la que nunca antes has llegado, debes empezar por hacer cosas que nunca antes has hecho. Esto puede incluir un método de ventas distinto, un esfuerzo por mejorar la satisfacción de los pacientes, una mayor disciplina gerencial en los proyectos o adherirse a un proceso de manufactura. Si para ello es necesario que las personas actúen de manera distinta, se trata de una estrategia de cambio de conducta y no será fácil aplicarla. Pregúntese si alguna vez de camino a su trabajo ha pensado algo como Por todos los cielos, ¿podemos terminar algo aunque sea una vez? Si su respuesta es afirmativa, recordará que se siente de su incapacidad para hacerlos que la gente cambie, que sea el único obstáculo entre usted y los resultados que desea. No está solo. En un estudio clave sobre el cambio organizacional, Brain & Company, empresa global de consultoría gerencial, reportó lo siguiente. 65% de las iniciativas precisan un cambio de conducta significativa por parte de los empleados de primera línea, aquellos que conforman la base de la pirámide organizacional. Este es un hecho que a nivel gerencial suele pasar por alto, o sobre el cual no hace planes con anticipación. A pesar de la importancia de este problema, los líderes pocas veces lo reconocen. No es común escuchar a uno de ellos decir, desearía mejorar mi capacidad de liderar estrategias que requieran que las personas hagan las cosas de manera distinta. Es mucho más común oír, ojalá no tuviera que lidiar con Pedro, Pablo y María. Es natural que un líder se convenza de que el problema son los otros. Después de todo, ellos son los que no están haciendo lo que necesitamos que hagan. Esto es falso. Las personas no son el problema. W. Edwards de May, el padre del movimiento de calidad total, enseñaba que cuando la mayoría de las personas se comportaban de cierta manera, la mayor parte del tiempo, estas no son el problema, sino que esa situación es inherente al sistema. Como líder, usted es responsable del sistema. Es verdad que un individuo en particular puede representar un gran problema, pero si usted suele culpar a otros, debería recapacitar. Cuando comenzamos a estudiar este fenómeno hace varios años, nuestro primer objetivo era entender el origen de las ejecuciones poco sólidas. Encargamos una encuesta internacional para trabajadores y examinamos cientos de empresas y oficinas gubernamentales. En las primeras etapas de investigación, encontramos problemas por todos los lados. Una de las principales sospechas era que la crisis de ejecución derivaba de la falta de claridad con respecto al objetivo. Es decir, que las personas simplemente no entendían la labor que deberían llevar a cabo. De hecho, gracias a nuestro sondeo inicial, descubrimos que solo uno de cada siete empleados era capaz de citar los objetivos más importantes de su organización. En efecto, 15% no podía mencionar una de las tres métodas importantes que sus líderes habían identificado. Y el resto, 85%, dijo que ellos creían que era el objetivo, pero muchas veces este ni siquiera se parecía a lo establecido por sus líderes. Mientras más nos alejábamos de la cúspide, encontrábamos menos claridad. Este apenas era el principio de la serie de problemas que descubrimos. La falta de compromiso con el objetivo era otro problema. Incluso aquellas personas que sí podían nombrar la meta carecían de compromiso suficiente para cumplirla. Solo 51% aseguró sentirse entusiasmadas con respecto a las tareas del equipo, lo cual significa que la mitad les bastaba con dejarse llevar por la corriente. La rendición de cuentas también era un asunto clave. Resulta alarmante que 81% de los encuestados dijeran no ser responsables del progreso regular de los objetivos de la organización. Estas metas nunca fueron traducidas en acciones específicas. 87% no tenía una idea clara de lo que debía hacer para alcanzarlas. No es extraño entonces que la ejecución sea tan inconsistente. En resumen, las personas no tienen claro el objetivo. No están comprometidas con él. No saben qué tareas específicas les corresponden. Y no hay rendición de cuentas para revisar que todos cumplan con sus responsabilidades. Estas tan solo son las explicaciones más evidentes de la crisis de ejecución. En un segundo nivel, hay problemas como falta de confianza, sistemas de compensación mal administrado, desarrollos de procesos ineficientes y tomas de decisiones poco sólidas. Lo primero que pensamos fue recomendar lo siguiente. Resolvan todo esto. Después les será posible ejecutar la estrategia. Era como pedirles que hicieran un milagro. Conforme nos adentrábamos, comenzábamos a encontrar las causas aún más esenciales de la crisis de ejecución. Es verdad que todos los problemas que hemos señalado arriba, falta de claridad, compromiso, colaboración y rendición de cuentas, exacerban la dificultad para ejecutar una estrategia. Sin embargo, en un principio, nos distrajeron del problema subyacente. Quizás usted haya escuchado la expresión, los peces son los últimos en descubrir el agua. Una máxima que resume nuestras conclusiones a la perfección. Con un pez que descubre el agua en la que ha nadado toda su vida, por fin nos dimos cuenta que el problema fundamental de la ejecución siempre estuvo frente a nuestras narices. No lo habíamos visto porque estaba a nuestro alrededor, a la vista de todos. El torbellino. El verdadero enemigo de la ejecución es el trabajo diario. Lo llamaremos el torbellino. Es la enorme cantidad de energía necesaria solo para hacer que la organización funcione en el día a día. Irónicamente, al mismo tiempo, se trata de aquello que dificulta ejecutar cosas nuevas. El torbellino le impide tener la concentración requerida para hacer que su equipo avance. En general, los líderes nunca ven la diferencia entre el torbellino y los objetivos estratégicos, porque ambos son necesarios para la supervivencia de la organización. Sin embargo, la diferencia entre ellos es clara y aún más importante. Compiten de manera constante por el tiempo, los recursos, la energía y la intención. No tenemos que decirle cuál de los dos suele ganar en esta lucha. El torbellino es urgente y cada minuto de cada día los afecta a ustedes y todos los que trabajan en su empresa. Los objetivos que usted ha planteado para avanzar son importantes, pero cuando lo importante compite con lo urgente, este último siempre gana. Una vez que usted esté consciente de esta lucha, verá que se repite en todos lados, en todos los equipos que intentan ejecutar algo nuevo. Considere su propia experiencia. ¿Recuerda alguna iniciativa importante que haya implementado con éxito en un principio y que con el tiempo haya muerto? ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Acaso fue un gran estruendo o murió lentamente extendida por el día a día? Hemos preguntado esto a miles de líderes y la respuesta siempre es la misma. Muerte lenta por asfixia. Es como encontrar una vieja prenda al fondo de un cajón y decir Ah, sí, esa camisa. Me pregunto, ¿qué habrá pasado con eso? Pues murió y ni siquiera le hicieron un funeral. Torbellino. El torbellino es el trabajo diario, algo que es urgente. Actúa sobre usted. Metas. Son actividades nuevas. Es importante. Usted actúa sobre ellas. Las metas importantes requieren que usted haga cosas nuevas y diferentes. Pero éstas entran en conflicto con el torbellino, el trabajo diario conformado por emergencias que consumen su tiempo y su energía. Ejecutar a pesar del torbellino no solo implica superar una distracción muy poderosa, sino también la inercia del siempre nos, siempre lo hemos hecho así. No queremos decir que el torbellino sea malo, no lo es. Mantiene viva su empresa y nunca debe ignorarlo. Pero, si trata los asuntos urgentes con negligencia, puede llegar a matarlo hoy. En otras palabras, si usted y su equipo únicamente actúan desde el interior del torbellino, nunca habrá progreso. Toda su energía se consumirá en intentar mantener el barco a flote. El reto es ejecutar las metas más importantes sin dejar aquello que es urgente. Todos los líderes viven el torbellino de manera distinta. Un directivo de una de las importantes empresas dedicadas a la venta de artículos, una repartición y remodelación, lo describe de la siguiente manera. No nos enfrentamos a dragones que llegan a destruir nuestras prioridades, sino a pequeños mosquitos que nos distraen. Cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que durante seis meses no hemos logrado ninguna de las metas que nos propusimos. Que es cierto. Es muy posible que usted se haya enfrentado al torbellino mientras intentaba explicar una nueva meta o estrategia a sus empleados. ¿Recuerda esa conversación? Se concentra en el objetivo y lo explica en términos fáciles de entender. Sin embargo, mientras usted habla, la mente de la persona a la que intenta explicarle comienza a alejarse lentamente. Sale del cuarto y regresa a lo que usted llamaría su trabajo real. Es decir, el torbellino. Y esto a pesar incluso de que esa persona haya sentido para expresar entendimiento durante toda la conversación, ¿cree que ese empleado se sienta comprometido con tal objetivo? ¿Cree que ese empleado se sienta comprometido con tal objetivo? Ni de broma. ¿Acaso intenta sabotear sus metas o menospreciar su autoridad? No. Simple y sencillamente está intentando sobrevivir en su propio torbellino. A modo de ejemplo, uno de estos colegas nos refirió a lo siguiente. Yo era presidente del Consejo Comunitario de la Preparatoria Local. Organizamos que buscaba desarrollar un plan serio, cuyo objetivo era mejorar los resultados en los exámenes. Mi tarea consistía en orientar a los maestros con respecto a esta nueva meta. Por ello, hice una cita con algunos de ellos para explicarles lo que queríamos hacer y cómo comenzamos. Al principio me frustré. Creí que no le interesaba escucharme. Poco a poco descubrí la razón. En el escritorio de una maestra había una torre de papeles que parecía contener miles de hojas. Eran los ensayos de un solo día, los que tendría que leer y calificar. Además de esto, ella debía asistir a una conferencia con los padres de sus alumnos y preparar la clase del día siguiente. Se veía un poco resignada mientras yo no paraba de hablar. En realidad, no me estaba escuchando. No había espacio en su cerebro para esto. Y no la culpo. Resumamos lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, si usted busca lograr resultados significativos, en algún momento tendrá que ejecutar una estrategia de cambio de conducta, pues las operaciones que utilizan el poder de la firma solo funcionan hasta cierto punto. Segundo, cuando emprenda una estrategia de cambio de conducta, estará escuchando contra el torbellino, un adversario feroz, invicto en muchas organizaciones. Las cuatro disciplinas de la ejecución 4DX fueron diseñadas para facilitar el manejo de su torbellino. Se trata de un conjunto de reglas para ejecutar una estrategia crítica dentro del torbellino. Las cuatro disciplinas de la ejecución Tim Hartford, autor de Economista Encubierto, dijo Muéstrenme un sistema complejo exitoso y yo les mostraré uno que ha evolucionado gracias al proceso de ensayo y error. En este caso, de las cuatro disciplinas de ejecución, tiene toda la razón. Se ha creado con mucha investigación, pero se ha evolucionado por la puesta en práctica. Durante nuestra investigación inicial con Harris Interactive, encuestamos a más de 13.000 personas de todo el mundo, en 17 industrias diferentes y realizamos evaluaciones internas en 500 empresas. Durante años, hemos fortalecido nuestras bases al encuestar a casi 300.000 líderes y miembros de empresas. Esta investigación fue valiosa porque ayudó a sentar las bases de los principios y a esbozar nuestras conclusiones iniciales. Sin embargo, el verdadero conocimiento no surgió al investigar, sino al trabajar con personas como usted en más de 1.500 implementaciones. Este esfuerzo nos permitió desarrollar principios y métodos que sabemos que funcionarán sin importar la industria o el país en el que se pongan en práctica. Al respecto, hay una buena noticia y una mala. La buena es que existen reglas diseñadas para ejecutar en medio del torbellino. La mala, las consecuencias de romper esas reglas son inmediatas. Aunque la disciplina puede parecer simple, pueden parecer simples a primera vista, no son simplistas. Cambiarán por completo la forma en que usted se aproxima a sus metas. Una vez que las adopte, nunca volverá a dirigir como siempre lo ha hecho. No importa si es coordinador de un proyecto, director de un pequeño equipo de ventas o la cabeza de una empresa de la lista Fortune 500. Estamos seguros de que las disciplinas representan un gran paso adelante para mejorar la ejecución de grupos de trabajo y organizaciones. A continuación presentamos un resumen general de las cuatro disciplinas.